Hace unos días me encontré el video de Mascados reaccionando al video de Aloha Tere, Aloha para los compas, donde básicamente le responde a Masca al que llamaremos Marcus, el video de Aloha toca dos temas en especial y el que nos importa es donde afirma que las críticas objetivas no existen en el arte. Tanto Aloha como Marcus dieron sus respectivas opiniones de por qué existe o no las críticas objetivas en el arte, yo le comenté a Marcus diciéndole algo medio pendejo ahora que lo pienso, pero gracias a un random relativamente basado que llamaremos Harry me respondió y gracias a ese debate que tuvimos pude desarrollar por completo mi opinión arreglando gran parte de sus puntos débiles. Este video no es como tal una respuesta a Marcus, Aloha y a Harry, este video es una conclusión del tema, del me cual gustaría que Marcus y Aloha reaccionen dando su opinión. ¿Las críticas objetivas existen? Si bien en ambos videos especifican que las críticas objetivas existen o no en el arte, en este video hablaremos de las críticas objetivas a secas, sin añadidos. Marcus afirma que las críticas objetivas existen porque si no fuera el caso no podríamos decir que X cosa es mejor que otra, que X personaje es mejor que otro, o que X historia es mejor que otra. Aloha por su lado afirma que no existen porque el arte es 100% subjetivo y que no se pueden criticar objetivamente. Harry por su lado afirma que las críticas pueden ser objetivas en la medida en que esté fundamentada en supuestos objetivos, en el caso de una crítica de arte que se apoya en criterios técnicos estandarizados. Si bien estas tres posturas podrían considerarse válidas en mayor o en menor grado, Marcus dijo algo realmente interesante que parece que todos ignoraron. Lo que es que no existen las críticas objetivas dentro del arte y no estoy de acuerdo con eso, quizá el término, ya os digo, no es objetivo, sino son críticas formales quizás el término, o críticas, no sé, más profesionales, una crítica más profesional, si se puede decir así, entre comillas, pero sí que existen para mí, sí que existen las críticas objetivas. Las críticas objetivas no existen, pero no existen porque el arte sea tan subjetivo que no pueda criticarse objetivamente, o porque si no fuera el caso no podríamos afirmar que X es mejor que Y. Las críticas objetivas no existen porque son un error de concepto, tal como dijo Marcus, objetivo no es el término adecuado para definir a las críticas objetivas y el usarlo es tóxico de cojones. Se preguntarán por qué y es muy simple. La subjetividad puede definirse como la interpretación y perspectiva de una persona hacia una cosa, básicamente lo que creas de algo, en otras palabras la subjetividad es tu opinión. Entonces, ¿qué es la objetividad? La objetividad se define como la cualidad del ser independiente de la perspectiva o interpretación del ser humano. Pero para simplificar en términos que todos entendemos, la objetividad es un hecho universal y inalterable que es como es independientemente de la mamada que creamos. Como lo podría ser el mundo real, la realidad intangible en que vivimos. Básicamente objetivos son las cosas en sí sin añadidos, un hecho, como lo podrían ser. El fuego quema, el agua moja, los seres vivos mueren, el sol es una estrella. Se entiende la idea, la subjetividad sería la interpretación, creencia o opinión de esas cosas, como decir, el sol es un dios, el fuego es malo porque quema, la muerte es mala porque pierdes la vida, etc. Ahora que tenemos definidos estos conceptos, ¿qué es una crítica? Las críticas son opiniones que evalúan X cosa a través de un análisis, en otras palabras. Las críticas son análisis que se hacen sobre X cosa para evaluar y dar una opinión como conclusión. Para los que han prestado atención, se darán cuenta de a dónde quiero llegar. Básicamente decir crítica objetiva es decir, mi crítica es una verdad absoluta y tu crítica no vale nada. O simplificando, mi opinión es una verdad absoluta y tu opinión es una basura. Básicamente eso es una crítica objetiva, decir que tu opinión es una verdad absoluta, decir que tu opinión es un hecho independiente de lo que creamos o sea cierto. Por eso dije con anterioridad que las críticas objetivas son tóxicas. Porque si somos honestos, la palabra crítica es suficiente para analizar y evaluar las cosas. Las críticas objetivas no existen por eso, es un error de concepto que no existe y no tiene como intención de analizar y evaluar algo de la manera correcta. Pero, si las críticas objetivas no existen y la forma correcta de llamarlas es únicamente crítica, significa que las críticas son subjetivas, y si es el caso, eso es malo. Marcus en su video menciona que se puede buscar la objetividad en la subjetividad, y eso es totalmente cierto, las críticas son en su más pura esencia una opinión donde se evalúa algo a través de un análisis. Las opiniones son subjetivas, es nuestra interpretación de algo y lo que creemos, las críticas son nuestra opinión de algo después de analizarlo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Las críticas objetivas no existen, pero no es porque nuestras interpretaciones son puramente subjetivas y no se pueden criticar objetivamente, pero tampoco es porque si no existen no podemos criticar algo para evaluarlo y así saber si es bueno o si es mejor que X cosa. La palabra crítica por sí sola es más que suficiente para evaluar y analizar algo, y así afirmar que es bueno, que es malo o que X es mejor. La palabra crítica fue manchada brutalmente por los creadores de contenido, ya sean los canales de crítica que hacen es dar su opinión de alguna mamada que sucede, o por los canales de opiniones que daban su opinión tóxica de algo escondiéndose detrás de la máscara de crítica. Las críticas no son tirar veneno hacia las cosas que no te gustan, tampoco es decir solo tu opinión donde no analices nada y solo digas que te gusto. Si algo no te gusta o si algo te gusta, sé honesto contigo mismo y solo di que no te gusto o que te gusto, no hagas esa falacia y crimen contra la humanidad llamado. Objetivamente esa cosa es mala, no porque lo sea es porque no me gusta. Y esa otra mamada de que, es que X es mejor que Y porque Y no me gusta. Solo digan que no les gusta y ya. No sean como el vagabundo miado del gantí que hizo esa mamada de inventarse una teoría donde afirma que el diseño de Leonidas es Rambo solo para complacer a los gringos porque los gringos le han tirado hate a récord o frañar o desde la primera temporada, esa mamada que padrino. Gantí déjate de mamadas y mejor dalas, límpiate las lágrimas y lávate el culo que hasta acá me llega el olor a ardido, solo di que el diseño no te gusta y ya, pinche llorón ridículo. Y aquí acabaré el vídeo, si les gustó, si no les gustó o no están de acuerdo, les invito a dejar su opinión en los comentarios y si no saben que comentar solo comenten. Lentes rosas. Por acá dejaré algunas aclaraciones porque me da paja extender más de lo necesario el vídeo, y si tienen suerte puede que haga segunda parte donde responda, opine o añada sus opiniones de los comentarios. Si este vídeo ha sido de su agrado, les extiendo una cordial invitación a brindarnos su apoyo mediante un me gusta y si lo desean, compartir sus pensamientos en la sección de comentarios. Además, les presento con gusto más contenido que podría resultar de su interés, sería un honor contar con su suscripción, con gratitud su servidor Brunald se despide, esperando encontrarnos en otra ocasión.